Buenas, 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 buenas y más buenas Ya sé que me estaban extrañando por acá, pero ya, ya estoy de regreso Y para los que no me conocen, soy milonga Porque conga, conga, me gusta la milonga, queremos ver No, ya, 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 no voy a seguir bailándole más Y se me murió la pava un poco Y he vuelto con muchas, pero muchas novedades Y una de ellas es la famosa palomita, la palomita de WhatsApp Ahora todo el mundo anda estresado por la famosa palomita de WhatsApp Y es que si no se acuerdan, pedazos de naquillos Porque todos ustedes son unos naquillos de mierda No sé si recuerdan que hace unos años atrás Yo era Black Perry, sí, aquel telefonillo ese que tan famoso fue Y que todo el mundo quería tener Aún así fuera para quedarse muriéndose de hambre Aunque no tuvieran para comer, te compraban su Black Perry Entonces para la gente que tuvo Black Perry Deben de acotar estar que existía la D y la R Y a cuántos putillos de mierda no dejaron en R A mí nunca me dejaba en R porque, o sea, yo soy muy, muy, muy popular Entonces todos mis amores y mis novios detrás de mí Y mandándome mensajes y yo, yo los, yo los dejaba en R Yo a todos en Black Perry los dejaba en R Porque me valía mierda, porque todos me valían mierda Que a mí me valía mierda, mierda totalmente Pero a mí jamás me dejaron en R La cuestión era que cuando existían Black Perry existía el famoso drama De que cuando leían el mensaje y dejaban en R Y nunca te respondían y a ti te daba el trauma Y el no sé qué Y, ay, no me respondían, me dejaban en R Bla, 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 bla No sé, qué pereza Ahora han pasado un par de años más en el WhatsApp Implementando lo que era famosa palomita Palomita de colores, palomita de mierda, palomita Que me vale en casa, palomita Ahora todos andan haciendo un drama Hace unos días, porque Ahora le llegó el mensaje, el avión lo leyó Y me dejaba en R O sea, ¿cuál es el drama ahora? ¿Para qué, p***? Andas mandándole mensaje a personas que sabes que te van a dejar un visto La verdad es que ya WhatsApp no saben ni qué veras a inventar WhatsApp es un puto de mierda que quiere andar divulgándole la vida de todo el mundo a todos Tú no puedes tener privacidad con el puto WhatsApp Porque le dice cuando estás en línea, cuando no estás en línea Cuando te metes, cuando no te metes Cuando actualizas, no actualizas Y ahora la palomita azul es Entonces como a la gente no le gusta hacer drama Porque o sea, drama Ahora andan con su drama Que hay, que si le devuelve mensaje y me deja con la palomita azul ¿Y por qué me hace eso? Que a peores cosas, ¿verdad? Que la biblia acá nos dijo A mí esas cosas no me pasan A ver ¿Qué? No puedes ¿Cómo me pude haber hecho esto? ¿Cómo me pude? Corten esta vaina, corten esta mierda que me mola ¿Por qué? ¿Me pasé? Ya me he respetado de esta situación Yo siento que lo que pasó fue que WhatsApp se equivocó Porque o sea, WhatsApp O sea, jamás me harían eso a mí O sea, jamás me harían eso a mí Y menos con la puta de la chela Maldita, maldita Como se dejan que termine de grabar este video Porque le voy a ir a sacar la c*** Le voy a sacar Puta La cuestión es que WhatsApp son unos putos de mierda O sea, dale mierda Bueno, o más o menos Pues porque por ahí de vez en cuando Me permite hacer sexy y todas esas cositas Ya me harté de este video Tengo mucha calor Y ando como, ando como con sed Tengo sed de ping Una pinta con un sao y un ceviche Para terminar perfecta Pero perfectamente La noche Así que espero que este video te haya gustado Y si fue así Como me dice mi sobrillo Naquillo en mi coblo Que le den puñito para arriba el video Si quieren que yo haga otro puto video más Y lo compartan con sus otros amigos Naquillos en todas sus redes sociales Y ya porque me harté de este video Y me golpea la verga En busca de mi pinta Dame pinta que me golpea la verga Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!